¿Qué tal, queridos amigos? Quiero referirme pues al despido del colega C. Contreras, conductor hasta el día de ayer del programa Primera Página que transmite Globovisión. Lamentar el despido de este joven profesional venezolano, reconocer en él a un buen profesional del periodismo, reconocer en él su valentía, su dignidad, su disposición a hacer su trabajo, que fue para lo que él estudió. Quiero reconocer en él al buen periodista que aún en medio de una situación de gran censura y autocensura en este país se ha atrevido pues a llamar las cosas por su nombre y también pues a defenderse del intento de manipulación por parte de un diputado oficialista que bueno, pretende endilgarle a cualquier periodista que le cuestione el calificativo de opositor, el querer descalificarlo por criticar una realidad que todos los venezolanos padecen, en fin, y que viven. En fin, este despido pues es parte de la realidad que vive el periodismo venezolano. Yo que pasé por allí, que sé lo que es perder un espacio, entiendo pues cómo se debe sentir el colega seguir Contreras, pero también quiero decirles que hoy él se ha ganado el reconocimiento de mucha gente en este país que espera que los periodistas puedan ejercer su trabajo con libertad, pero además también sé que tiene el reconocimiento de sus propios compañeros de trabajo. Es lamentable que se esté creando una generación de periodistas amenazados por la censura cuestionados en su posibilidad de hacer el trabajo para el cual están llamados. Es lamentable que en medio de este contexto venezolano de tantas dificultades, el ejercer el periodismo sea un riesgo en muchos casos. Por eso pues mi solidaridad con el colega Seir y con todos los colegas periodistas que en algún lugar del país se sientan en la misma situación que él, que se sientan, digamos, respetados, amenazados, que sientan que tienen cosas atragantadas que decir y que no las pueden decir precisamente por la censura. Y bueno, al gobierno que tengan piel para la crítica, sobre todo cuando se avecina una campaña electoral. O es que acaso quieren entrevistas que no les molesten, quieren entrevistas complacientes, quieren entrevistas que no pongan en riesgo la narrativa que pretenden instalar en el país. La hegemonía comunicacional podrá imponerse, pero la realidad siempre será más fuerte que esa hegemonía, porque la realidad se vive y se padece en la calle. La narrativa de que todo está bien, de que todo es producto de las sanciones, a lo mejor la creerán algunos, pero las grandes mayorías no se comen ese cuento. Así que nuestra solidaridad con Seir Muñoz. Y bueno, ya habrá momentos en los cuales el periodismo podrá hacer su trabajo en un clima de mayor libertad o al menos de menos restricciones.